Para los que quieran saber por qué los adolescentes golpean a los profesores y asesinan a los compañeros por razones estúpidas. Hola, les saluda Eliana, bienvenidos. Bueno, aquí están las razones. Yo crecí comiendo la comida que mis padres ponían sobre la mesa. Siempre respeté a mi madre, a mi padre y a los mayores. Tenía dos canales de televisión. Hacía la promesa lavandera en la escuela. Bebía agua de la llave. Tenía zapatillas baratas y ropa sin marca. No tenía tablet ni teléfono y mucho menos computadora. Siempre ayudaba a mi madre en las tareas del hogar. Y nunca supe lo que era explotación infantil. Cuando sacaba buenas notas no recibía regalos. Porque no hice más que mi obligación. Las calificaciones bajas eran un gran castigo. Me golpeaban cuando era necesario. Pero eso solo fue un correctivo, no un caso policial. Por eso si eres parte de esta élite, pega esto en tu muro para demostrar lo que sobreviviste. Menos consentimiento y más disciplina para esta generación. Esto es lo que el mundo y los niños están necesitando. Orden, respeto, disciplina, bondad, educación, obediencia y amor. Por un mundo donde no solo hayan derechos, sino también deberes. Así no más, atentamente. Una generación que creció siendo respetuosa y responsable. Por eso nos corregían. Gracias por lo que no nos han dicho. Gracias por ver el video.